Ante la necesidad de abastecer de alimentos sanos e inocuos a la población, en el sector agrario se utilizan productos fitosanitarios. Su uso ha producido un aumento extraordinario del rendimiento de la tierra, sin el que no hubiera sido posible alcanzar los niveles actuales de producción alimentaria. Estos productos son importantes para evitar los estragos que pueden causar algunas plagas y enfermedades. Incrementando las cosechas y facilitando las tareas agrícolas. Sin embargo, se deben usar adecuadamente, tomando las precauciones necesarias, con el fin de evitar accidentes derivados de un uso incorrecto y daños a la salud. Por este motivo, existen mecanismos para la utilización y comercialización de productos fitosanitarios útiles y eficaces y que no suponen riesgos colaterales. También se cuenta con normativa específica reguladora y estudios de investigación para garantizar la seguridad y la salud laboral al utilizar estos productos. Algunos países europeos, entre ellos España, promueven estrategias de prevención dirigidas a inculcar hábitos y prácticas seguras de los productos fitosanitarios. Con ellas se pretenden mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud del trabajador.